Saluda al canal. Saluda para el canal. Siguiente. Buen día viajeros y paseanderos de Argentina y el mundo. Una vez más, nos fuimos de viajes y paseos. Hoy las rutas nos llevan a la ciudad de Verónica. Verónica es una ciudad del este de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Queda a 90 kilómetros de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, que es La Plata, y a unos 120 kilómetros aproximados de la ciudad de Buenos Aires. Verónica es la cabecera del partido de Punta Indio, el cual veremos en un próximo video. Verónica fue fundada en los campos de la colonia La Verde, propiedad del fundador Martín Torkins, y su esposa Verónica Bernal de Torkins, el 25 de diciembre de 1914, por un decreto firmado por el gobernador Marcelino Ugarte. La Verónica cuenta con 6.546 habitantes según el INDEC del 2010, lo que representa un incremento del 13,4% frente a los 5.772 habitantes del censo del 2001. La historia de Verónica tiene como protagonistas a la familia Torkins. 3 de los 10 hermanos heredaron las tierras que actualmente corresponden a la zona de la ciudad, transformándose en las estancias de Luis Chico, Juan Jerónimo y La Verde. En enero de 1914 se instala la estación ferroviaria, lo que condujo al asentamiento de la población muy cerca de las vías y otorgando un gran progreso. De inmediato se promueve la subdivisión privada de la tierra, pensando en el trazado urbano y la construcción de unidades de trabajo agrario. El 18 de marzo de 1915 se escritura la primera parcela de terreno a nombre de Don Inocencio Ruggerio. Con el paso de los años surge un pueblo con un trazado moderno, similar al de la ciudad de La Plata, debido a que fue diagramada por el mismo ingeniero. La ciudad se destaca por la presencia de diagonales. El 25 de febrero de 1925 se establece la base aeronaval Punta Indio, transformándose en uno de los principales pilares para el desarrollo de la localidad. Aumentan las posibilidades de empleo y la población debido al afincamiento del militar y su familia. Para llegar a la ciudad de Verónica puedes tomar la línea 411 desde la ciudad de La Plata o bien viajar en auto. Para llegar desde la ciudad de Buenos Aires deberás tomar autopista Ricardo Balvin hacia la ruta 2 y luego empalmar la ruta número 36. Esta ruta te dejará puntualmente en la entrada de la ciudad de Verónica. Aquí nos encontramos recorriendo la Plaza San Martín, que es la plaza central, donde se encuentran el municipio y cerca la terminal. Justamente en ella todas las diagonales desembocan. La plaza es el punto de reunión de festejo y el punto de reunión de todos los chicos cuando salen de la escuela o pasean en el pueblo. Y les digo pueblo porque la sensación es como si estuvieses en un pueblo y no en una ciudad. Nos vinimos, hicimos unos kilómetros más y nos vinimos a Verónica. Verónica es una ciudad de 5.800 habitantes aproximadamente desde el INDEC del 2010. Es parte del partido de Punta Indio. Acá atrás mío está la municipalidad de Punta Indio. Es una ciudad, ya no es un pueblo, pero es bastante pintoresco, bastante lindo. Está muy poblado, muy poblado. Ahora vamos a ir para el otro lado de la plaza. Y está lleno, pero lleno, lleno de gente. Está muy bueno, muy bueno. Muy poblado, mucha gente juntándose, mucha gente paseando. Mucha gente disfrutando del sábado hermoso que hay. Hoy es un día espectacular, brillante, un sol terrible ahí. Y lo mejor de todo es que no hace calor. No hace 30, 40 grados. Así que vas a ver mucha gente con camperita. Yo me bajé del auto y ahora me estoy... No, muriendo de frío, pero está bastante fresca la historia. Pero les digo que está muy bueno, muy lindo, muy lindo de la plaza. Muy lindo de la plaza. Ahora se las muestro un poquito. Bueno, como les decía, atrás mío está la municipalidad. De este lado tenemos la cámara de comercio. Que tiene una expo de unos cuadros que se ven bastante lindos. Y bueno, y esta sería la parte más comercial. De aquel lado está lleno de comercios. Del otro lado es lo que está, lo que era la estación de trenes. Que no sé si funciona, la verdad. Estaría mintiendo si diría que llega. Pero creo que no llega el tren Aderónica. Me corregiré en el video si llego a estar equivocado. Así que, bueno, es una linda ciudad. Linda ciudad. Bueno, como les decía, este es el centro. ¿Qué dije? Pues, ¿qué van a dar? Como les decía. Acá estamos en lo que sería la vieja estación de Verónica. La estación de trenes. Que hoy en día es un centro cultural. Acá tienen talleres de aulas móviles. Más allá tienen un puesto de BTV. Tienen las oficinas del control urbano. Y más allá, a lo lejos, se ve que pusieron canchas de fútbol. En todo lo que es el predio. Para allá hay unas plazas hermosas, gigantescas. Que no sé si se ven acá, ahora. Hay unas plazas muy grandes. Con muchos niños jugando. Está muy bueno. Muy grande el predio para pasar el día en Verónica. Verónica queda muy cerca de lo que es Punta Indio. ¿Sí? Que es una costa del río de la Plata. Muy lindo, muy lindo. Les digo, la primera vez que vengo a Verónica es la primera vez que camino estas calles. Está muy lindo. Muy lindos predios. Una ciudad muy linda. Muy cuidada. Miren este parque. Ahí se los muestro. Miren, ¿eh? Frente a la Plaza San Martín se encuentra la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. El 24 de octubre de 1864 se establece la conocida entonces como Bernardino Rivadavia por decreto presidencial. Pero la comuna no se cristalizó debido a no contar con una parroquia dentro de su comarca. Entonces quedó establecido que nuestra zona, que esta zona de Verónica dependía de Magdalena. Hasta tanto la región no contara con una parroquia. Los curatos cumplían en su tiempo un rol fundamental en el registro demográfico. Por medio de ellas se consignaban los nacimientos y defunciones de los vecinos. El matrimonio Torkins decide iniciar las gestiones para la creación del Templo de Nuestra Señora de Lourdes. Donando los terrenos a la provincia de Buenos Aires el 23 de diciembre de 1920. Para la construcción de la iglesia y la casa parroquial. Siendo así los inicios al año siguiente que escrituran las tierras a favor del Obispado de la Plata. Doña Verónica Bernal de Torkins falleció el 15 de diciembre de 1956 y Don Martín Torkins el 13 de junio de 1967. Y desde el 11 de febrero de 1990 por ser las fiestas patronales y preludio del 75 aniversario de Verónica. La ceniza de los fundadores de esta ciudad y donantes de este templo descansan en la nave central de la parroquia por decisión de sus herederos. Bueno la verdad es que he visto muy pocos videos en YouTube de Verónica. La verdad es que no he investigado. Yo he llegado de una casualidad porque iba a ser muy bien. Pero la cuenta está en que... Está muy bueno. No conocía. Es una ciudad muy grande. ¿Sí? Es una ciudad como si fuese una ciudad de la provincia. No de la provincia de Buenos Aires sino de la provincia de Argentina. ¿Está? Para que no me estén corrigiendo. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Predio muy lindo. Todo parquizado, arbolado. Es hermoso, hermoso. Les digo que hay provincias de Buenos Aires que no tienen tantos árboles como acá. Es hermoso esto. Es hermoso. Así que bueno. Voy a seguir camino. Les voy a contar un poquito de la historia de lo que es Verónica. Y mientras voy a recorrer en auto algunos otros lugares de acá de Verónica. Así que nos estamos viendo. ¿Sí? Sigo el camino. Me va a poner a campera porque me estoy de frío. Ya les comenté que Verónica tiene casi 7000 habitantes. No miento. 6000. 5700 y pico. Pero por lo que estoy viendo parece que son más. Ese INDEC del 2010 estará muy, muy atrasado. Son 11 años y 2 años de pandemia. Encerraditos en casa. Proliferando esa cantidad de niños a lo loco. Es lo que hubiese hecho yo pero no tengo con quien. Así que ni tampoco quiero. No, basta. Basta. Ya tengo dos. Ya suficiente. Con mis dos niñas. Y si están viendo de esto. Las quiero. Mira este predio. Es gigante. Es gigante. Yo no lo puedo creer. Es un gran predio. Y se ve que los sábados se conviven con los dos. Así que bueno. Les muestro un poquito. Gigante. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, e he llegado, he llegado. Estoy en Punta Indio. Hemos recorrido todo lo que es la parte de Pueblo, Ciudad, la parte interna de Punta India y he llegado al Parque Municipal, el Parque Municipal, el Parque Municipal de la Playa de Punta India, de la Playa de la Plata, es un parque de limpieza de la plaza con la plaza en la ambiente de la plaza. Aparecidado, se me dice un poquito. Así que muy lindo, ahora vamos a bajar. Vamos a bajar y vamos a bajar porque es un frio tan. Se va rompiendo la clínica y de fuente de la plaza. Así que luego llega la barra de la planta que se va a tener ya que me lleva. Se escucha con mi voz y se va a cargar. ¡Vamos a ver!